Con permiso, no les molestaré demasiado. ¿Nos conocemos? Yo soy Guillermo Rojas. He venido a proponerles algo. Abrir una nueva línea dentro de Gold. Para apostar por la música más moderna. Puede que no entendamos su música, pero es indudable que estos jóvenes en el futuro. Niña, ¿qué escuchas en tu tiempo libre? Los relámpagos. No me suenan. ¿Otros? Los Mustang, los pequeñiques. Le doy tres meses. Sobran dos, señor. Guillermo Rojas no es la persona adecuada. Mire, lo que pasó entre ustedes no me importa. Ese hombre Rojas tiene el tanto, sabe de lo que habla. Menudo, le has montado ahí dentro, chaval. Quiero ser tu representante. La próxima vez que vengas aquí no tendrás que aclararte porque tu nombre estará en esos carteles. ¿Qué me dices? Bueno, me han sacado el calabozo y he recuperado mi guitarra. ¿Eso es un sí? Eso es un sí. Esta mesa para ti. Suponga, supón, que quiero trabajar contigo. ¿Por qué crees que puedo ayudar? Tienes de dos lados, manos de pianista, sabes de música. Tienes con gusto. Te sacaré a la calle, te llevaré a conciertos y escucharé tu opinión. Maribel, ¿qué te está aguando el puerto por ayudarle? Dime que no te gustaría que te pidiese una opinión sobre las canciones. O que nos dejasen estar en las audiciones para algo más que llevar el café. ¿Quieres casarte conmigo? No. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Qué es lo que quieres? He cambiado. Me han dado más responsabilidades y eso me gusta. Y quiero coger esas responsabilidades y ver que soy capaz de hacerlo porque sé que soy capaz de hacerlo. ¿Sabes lo que creo? Que te han dejado de dar un par de opiniones y te han hecho sentir bien y no estás pensando. ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a contar qué te pasa? Voy a volver. A ver, Roberto. Porque quiero que te enten la cabeza. Muy bien, pues si ahora es libre. Robert. Seguro que a vosotros también os preguntan por qué vistes así, ¿no? ¿Por qué llevas este pelo? ¿Por qué escuchas esta música? Para llevarles la contraria. Lo que me interesa es saber si estás indicado y tienes el carnet. Si no dejas de ponerme trabas, no puedo hacer mi trabajo. Si quieres ser profesional, necesitas un carnet. Esto es la ley. Cada vez vienen más melenubes maricones a intentar engañarnos. ¿A qué le importa a esa gente con quien te acuestas o con quien no te acuestas en la vida? Guillermo, esto es insostenible. Retírate. Eso no va a suceder. Estoy aquí para cambiar las cosas. Entonces voy a esperar hasta verte caer. Va a ser muy divertido. ¡No!